hola trader cómo estás el día de hoy bueno seguimos con el análisis de mercado de los diferentes productos que estamos viendo el día de hoy es 12 de febrero 2020 son las 6 y 4 de la mañana gmt menos 5 y bueno estoy en el euro dólar y bueno ya habíamos visto esta zona de acumulación que había hecho la estábamos monitoreando no se ha movido mucho desde el día de ayer bueno el día de ayer habíamos estado en esta zona en este punto perdón esta vela con con señal alcista y mira lo que hace esta vela doji aquí y prácticamente todas estas dos velas son de indecisión que podrían fácilmente llevar el precio una vez más al 1.09 91 en este instante estamos en 1.09 17 si no me equivoco ahorita lo vamos a ver gráfico de 4 horas fíjate el movimiento totalmente lateral que hace no pasa este punto de 1.08 96 así que hay una probabilidad de que el precio continúe el movimiento alcista por lo menos a esta zona que esta zona pasando esto llegando a esta zona bueno primero pasando el 1.09 28 y después el 1.09 39 para llegar a lo que estamos viendo en el gráfico gráfico de horas bueno gráfico de horas puedes ver que los dos días han sido totalmente laterales no que estamos viendo el día de hoy el día de ayer bueno y excepto el día lunes que apertura pero cae y sigue en esta zona llegando a la zona que no todavía no lo puede pasar y bueno como puedes ver si el precio ahora está en 1.09 15 probabilidad que puede llegar al 1.09 05 y o volver perdón o llegar a esta este punto de 1.08 91 fue lo mínimo que hizo el día de ayer si hay una gran probabilidad de que lo haga no si porque el movimiento es totalmente bajista estamos aunque estamos en zona de compra pero al pasar el mínimo mínimo que he hecho vamos con el mínimo el día de hoy 1.09 en 1.09 ya pues podemos ver precios menores son casi 10 pips aquí que podemos estar llevándonos después me voy a la libra dólar bueno si estamos en gráfico de semanas fíjate el movimiento que he hecho totalmente alcista no totalmente alcista estamos acá en decisión pero el precio empieza a subir gráfico de días claramente pues estos tres días son alcistas totalmente y la probabilidad es que el precio vamos a trazar un fío para ver qué está pasando aquí que podría pasar bueno pasa el 23.6 y la probabilidad es que pueda llegar al 38 puntos vamos a poner 38 puntos aquí con una gran probabilidad de que pueda llegar al 61.8 también y pasar el 50% de fibonacci estoy en gráfico de días mira entonces puede llegar a este precio de 1.30 que si es mira tiene fuerza alcista 1.30 pasando ese punto 1.30 41 y 1.30 82 estoy en gráfico de días claramente el movimiento alcista vamos a gráfico de 4 horas bueno claramente como lo estamos viendo totalmente alcista y esta vela de aquí es una vela de indecisión pero no falta nada para el 1.30 no de ahí en adelante puede ser el precio que da una caída pero el movimiento es totalmente alcista no así que 1.30 41 1.30 82 vamos a ver gráfico de horas y gráfico de horas bueno apertura el mercado no hace mínimo ni en asia ni en europa bueno este mínimo que he hecho acá pero después el movimiento es totalmente alcista no así que si queremos entrar y asegurarnos pasando el 1.29 89 87 operaciones hacia la compra definitivamente estamos en zona de compra así que atento ahí puede caer y volver a subir donde puede donde podría ser esa caída puede ser hace un testeo en 1.29 68 para hacer un movimiento alcista así que atento ahí al 1.29 68 después bueno el dólar yen dólar yen estoy en vamos a gráfico de semanas no pasa todavía el 1.10 bueno vamos a verlo más claro no aquí vamos a ahorrar estas ok no pasa el 1.1035 que estábamos viendo en días anteriores pero si llega al 1.10 al llegar al 1.10 ya me está dando una muy buena señal de que podría llegar al 1.10 1.35 pero hace esta vela vamos a verlo ahorita mira hace esta vela de 1.10 mira llega y hace esta vela con un mensaje podría ser bajista que la vez acá sube pasa el 1.10 y retorna otra vez a la zona mira retorna otra vez a este punto pero tiene fuerza alcista mira tiene fuerza alcista que me podría dar el 1.1035 claramente aquí no habría que si rompe esto pasando el 1.10 que hizo aquí 1.1010 ya bueno definitivamente puede llegar y pasar este punto que hemos hecho que hemos establecido acá vamos a hacer un poco más claros 1.1030 ok fuerza alcista gráfico de h4 bueno como mira totalmente lateral aquí este movimiento fuerte alcista lateral y ahí en la decisión de que podría llegar al 1.1011 para llegar al 11030 ok zona de compra zona de compra mira el movimiento fuerte alcista no hace mínimo en Asia hace un máximo mira acá en Europa 1.1010.11 y claramente puede hacer esto no mira está llegando a esta zona a este punto vamos a ponerlo acá así con este llega a este punto llega acá para hacer el movimiento alcista pasa el 1.110 pasa el 1.110 y llega acá de no ser así obviamente pues el movimiento va a ser bajista después dólar canadiense dólar canadiense y bueno voy a ir al gráfico de semanas bueno vela bajista lo estábamos viendo en videos anteriores vela bajista mira entonces hay una gran probabilidad de que el precio pueda llegar a este punto este punto que estamos viendo esta zona que estamos trazando la ya y buscándola desde hace varias semanas mira podría hacer este movimiento fácilmente 1.3005 1.3005 ahora estamos en voy a borrar estas que ya no las necesito mira llega y cae gráfico de días mira claramente el movimiento no esperemos a que pase esto yo me voy a asegurar con este punto ok yo me voy a asegurar con eso y ya entraría para ver precios menores 1.3012 1.32 ahora 1.3263 pasando eso el movimiento es totalmente bajista después mira bueno gráfico de 4 horas reflejando el movimiento bajista llegando a la media de 50 así que esta media de 50 voy a esperar que podría ser si pasa a la media de 50 ya tendría más probabilidades bajistas está llegando al 1.3263 bueno ya llegó ahí así que vamos a ver si lo pasa y después el gráfico de H1 H1 hace el movimiento bueno somos en zona de venta hace el movimiento bajista no hace hace el máximo de Asia y no hace ningún Europa no lo pasa tampoco y hace este mínimo y mira está en esta en este punto de soporte 1 pero que ya fue totalmente roto para fácilmente poder llegar al 1.3263 ok atentos ahí al 1.263 y después el dólar franco suizo dólar franco suizo estoy en gráfico de semanas y estábamos viendo también igual ¿no? el movimiento que podría llegar a este 0.98 todavía no me dice nada la vela si bien es cierto es bajista pero no no tiene la misma continuidad como las otras que hemos estado viendo así que podemos esperar el movimiento hasta el 1.9826 de no ser así pues llegaría otra vez a este punto ¿qué punto es? 0.9619 es una vela muy fuerte con movimiento alcista así que tendría que pasar la mitad de la vela pero ahorita está en la indecisión como puedes ver vamos al gráfico de días gráfico de días el movimiento es bajista aparentemente vamos a ver qué pasa si rompe estos puntos mira el precio llega hace esto cae llega cae llega cae y acá puede ser que haga esto llega aquí y suba o empezar la caída otra vez 0.9738 atentos a ese a esa zona ese punto en gráfico de días después me voy a gráfico de 4 horas y en gráfico de 4 horas bueno se ve el movimiento bajista pero mira esta vela de cambio de indecisión que me podría dar el movimiento que estoy buscando alcista acá estoy todavía en zona de venta así que la probabilidad todavía es que siga cayendo pero de no ser así pasando el 0.9763 atentos a las compras h1 h1 zona de venta pero mira bueno hace el máximo máximo de Asia mínimo de Asia máximo de Europa no pasa el máximo de Europa así que yo esperaría siempre a que pase este punto y hace este mínimo con probabilidad de caída así que llegando a este soporte bueno poco confuso el dólar franco suizo no entraría ahí esperaría algunos puntos claves para entrar alguna señal clara que me diga si puedo o no entrar y para terminar este análisis de mercado bueno ya lo habíamos estado viendo gráfico de voy a quedar en gráfico de días con el bitcoin porque claramente está pasando todo lo que ya habíamos establecido en 38.2 que había estado acumulando mira ahora lo que hace llegando al 100 perdón al 10.186 que lo habíamos visto en gráficos del día lunes que ya empezamos a analizar el bitcoin con mayor con mayor continuidad y ya lo habíamos establecido pasando esta vela bajista el precio iba a seguir subiendo 11.343 es una posible zona de entrada también recuerda que están entrando demasiados compradores al bitcoin estoy viendo por ahí en instagram y en algunas redes también en facebook que quieren comprar que están urgentes en comprar entonces eso me da una eso da una gran señal de que el precio podría ser un movimiento alcista para después las manos fuertes entrar y hacerlo caer así que tengan cuidado con eso si está en movimiento alcista podemos comprar todavía pero siempre teniendo y cubriendo la operación que vamos a hacer así que bueno por lo pronto es totalmente alcista si lo miras gráfico h1 perdón h4 pasa rompe acumula y otra vez para hacer el movimiento alcista h4 h1 perdón mira rompe este punto que ya lo habíamos dicho y también hace esto cuál es el próximo el siguiente obvio de no ser así cae para subir o cae para llegar al 38.2 otra vez después bueno más arriba esperar nomás a que pase el 10.475 o entrar para alcanzar el 10.475 después bueno gráfico de 15 bueno ya lo puedes seguir en gráfico de 15 ¿no? muy bien pero como siempre no me creas ubica las zonas traza las líneas no olvides usar el indicador que más te guste suscríbete al canal para recibir los videos estamos publicando los videos todos los días para hacer el análisis para que tengas una ayuda y puedas entrar con mayor claridad al mercado cualquier duda ya sabes debajo del video